De Mexicali cruzo con los gringos y de leado y pal terreno el frío Yo soy pronando y me he servido dos veces por comer callado y sin hacer ruido Pateando latas y buscando jales, no me alcanzaba y tuve que buscarle Abrí mi mente y cruce la frontera, pues de mi familia yo era el responsable Fui desmadroso, pero nunca flojo, rodeado de muchos amigos de pocos Muchos creyeron que me estaba hundiendo, algunos corrieron, que poca fe tuvieron En el pueblo la vida es bonita además, me llevo flores a mi hermano y también a mi afán Ya la vida me los quitó, pero por ellos lucho yo Pa' conseguir lo conseguido tuve que entrar en acción Ya le he perreado con mi hermano el Chaco También hay troncos juntos realizados, aunque el gobierno ya me ha correteado No uso la violencia, tampoco soy dejado Deja el pasado pa' ver mi futuro, tengo ya tiempo que bateamos duro Y mis dos damas que nunca me falten, una es mi señora y la otra es mi madre Buenas comidas, finos restaurantes, desempeñándome en varios lugares Con los vecinos metiéndoles calen, por eso en el cafe pa' los que no saben Ya todo les toca aparte del pastel Si yo gano todos ganan a como debe de ser A Dios te agradezco yo Por todo lo que me dio Y si les doy un regalo se los doy de corazón